Más información en esta mañana de la radio, el 14 de abril se va a desarrollar una nueva jornada de constelaciones familiares en Pehuajó y de esto vamos a hablar con Ezequiel Inza, quien va a estar a cargo de esta constelación y ya está en línea. Ezequiel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Ezequiel, bueno, para entender en principio y globalmente de qué se trata, ¿qué es una constelación familiar? Claro, que ahí después te voy a contar, te voy a profundizar un poquito. La constelación familiar básicamente lo que busca es ordenar aquello que se desordenó. Entonces nosotros siempre decimos que el amor está, pero cuando se desordena aparece este amor que duele o este mal amor, pero no significa que no haya intención de amar porque justamente lo que hace que por ahí se sucedan los conflictos es esta lealtad, ¿no? A seguir, y eso es el amor o esta lealtad invisible a la familia, a los patrones. Entonces aparecen los tres órdenes del amor que las nuevas constelaciones hoy le llaman los tres órdenes, perdón, las tres fuerzas también del amor, que son el pertenecer, el dar y el tomar y la jerarquía. Vos si voy rápido, vos me vas cortando y me decís, pará, pará, que te quiero preguntar. Está bien. Porque yo me aceleré y voy. Bueno, la jerarquía tiene que ver con asumir y aceptar que nosotros venimos de un papá y una mamá biológica y para atrás, ¿no? Todos nuestros ancestros, todas las personas que se tuvieron que cruzar para que nosotros estemos acá. Y a mí siempre me gusta aclarar, no por esto es bueno, entonces si yo tengo un padre que me maltrata o una madre que me maltrata, pues respetar este orden de jerarquía lo voy a seguir permitiendo. No, nosotros en el campo de la 3D, como decimos en el mundo, hay que hacer lo que hay que hacer, pero en realidad reconocer y honrar que más allá de lo que hicieron o lo que no hicieron, nosotros nacimos porque ellos llegaron primero. Y esto también se aplica muchas veces a lugares de trabajo, a si tenemos más de un hermano y no sé, yo soy el segundo, bueno, este que llegó primero generó este espacio o tal vez un hermano que no nació, entonces después nací yo, entonces aparece esto del lugar que se genera, ¿ok? Después, el pertenecer, que está muy vinculado, tiene que ver con que hagas lo que hagas y también hayan hecho para atrás lo que hayan hecho, todos pertenecemos a nuestro clan familiar, todos pertenecemos a ese grupo, a esa conciencia familiar. Entonces no importa si fuiste ladrón, si fuiste asesino o fuiste un samaritano, vos pertenecés a tu familia, pasa que a veces sucede esto, no, si mi familia son todos, no sé, médicos y yo he decidido ser arquitecto, artista o no estudiar, tengo esta sensación de que al no hacer lo que mi clan esperaba o lo que mi clan entendía que había que hacer para sobrevivir y avanzar, tengo esta sensación de no pertenencia, de ser distinto. Y esto también se ve en la sociedad en general, ¿no? Cuando vos perteneces a cierto grupo social o a cierto grupo, hasta incluso económicamente acomodado, si vos no haces lo que todos hacen, parece que no encajas, ¿viste? Entonces esto, nosotros lo que decimos es, se mira con amor y yo pertenezco igual, porque acá estoy, porque nací. Y el dar y el tomar, que se ve muy claro en las parejas, pero está obviamente en todas las relaciones humanas, todos los vínculos, tiene que ver con esto, ¿no? Con yo no puedo pedirle a otro que me dé más de lo que tienen y yo puedo darle al otro más de lo que es capaz de recibir. O si el otro a mí me exige y yo no tengo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, digamos que cuando eso no sucede, se genera un desequilibrio. Y nosotros hablamos de tomar y no de recibir, porque decimos, bueno, recibir es pasivo, no me hago cargo. En cambio, cuando yo tomo lo que me viene, me hago responsable, ¿no? Como, bueno, acá estoy, esto es lo que tengo y lo uso. Bien. Básicamente eso sería como la teoría de las constelaciones, pero yo siempre digo lo mismo, es como andar en bici, si no, yo te cuento cómo andar en bici, pero vas a saber lo que es andar cuando te subas, te caigas, le saques las rueditas, avantes una cuadra, dos cuadras. Está bien. Y lo que nosotros hacemos, lo combinamos con los registros akashicos y el tarot, porque con Paula y Gloria, que están escuchando, que son un amor, Paula es la especialista en registros y Gloria en el tarot. Nosotros, antes de, digamos, de ofrecer esto a la gente, pasamos por un proceso de transformación personal, donde nos acompañábamos entre los tres y dijimos, esto hay que compartirlo, ¿no? Entonces estas herramientas se combinan para ofrecer de alguna manera una mirada más amplia y una posibilidad de expansión. No sé si la palabra es más rápida, pero ahí hay más claridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la constelación y cada persona que se sienta a constelar, Paula le abre los registros, primero le pide permiso, para cualquier información que se pueda obtener, si es necesaria, ¿no? Para por ahí destrabar la constelación, o algo que yo como facilitador puedo no estar viendo, a través de la apertura de los registros, esa información llega, y el tarot está siempre acompañando, está siempre al servicio, un mensaje de alguna carta, de algún arcano, y también lo que hacemos es abrir el encuentro con una tirada de tarot general, para todos, cada uno saca una carta, y después se cierra con dos cartas como un mensaje para el grupo, y después Gloria se queda y hace a quien quiera consulta, no una consulta clásica e individual, pero por ahí alguna duda que quedó, o algo que no pudo trabajar la persona, o que siente que no pudo trabajar, bueno, Gloria saca la carta y se la lee. Por eso, a la luz de los registros y el tarot, ¿no? Como dos herramientas que acompañan y dan fuerza a lo que son las contracciones familiares en sí. Ese que el mecanismo es, o la forma en que se va a hacer esta actividad, es grupal y se va a hacer aquí en Pehuajó. Exacto, vamos a estar el 15 en Pehuajó, es grupal, también obviamente existe la posibilidad de hacer individual, pero en este caso va a ser grupal. Así que, nada, yo como muy subjetivamente hablando, la grupalidad entrega algo que por ahí en la individualidad, no sé si se pierde, pero bueno, hay cositas que yo siento que no se terminan de ver, que en la grupal sí. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para participar? ¿Esto está abierto? ¿De qué manera se puede hacer? Pueden llamar al teléfono de Eva, que es la organizadora, y se anotan, todavía hay tiempo, todavía quedan lugares, así que simplemente se comunican y se anotan, no hay ningún problema. ¿Qué le dirías a una persona que no se anima, no sabe, no quiere, no conoce este tipo de terapias, este tipo de actividades? ¿Qué le dirías a aquel que está en duda de si ir o no ir, o cuál es la utilidad que puede llegar a tener este tipo de actividad? Mira, obviamente siempre nuestro nombre, de hecho, como grupo es resonando entre armas, ¿no? Y la palabra resonancia tiene que ver con que yo no voy, a mí jamás me va a suceder algo, ni voy a llegar a un lugar en el que no tenga que estar, ¿no? Por lo tanto, si no llego, era porque no era el momento, y si llego, aunque esté muerto de miedo, o me parezca que todo es una mentira, o es un montón, si estoy, es porque tenía que estar. Digamos que acá, nosotros desde este paradigma, tomando las constelaciones y otras filosofías también de vida, tiene que ver con esto que en las casualidades obviamente no existen, entonces, por lo tanto, los accidentes no existen. Así que tiene que ver más con una cuestión de sentir, ¿no? Bueno, siento que puedo ir, voy. Ah, si yo llegué, ah, que, no sé, un amigo me dijo o me obligó a ir. Bueno, eso es lo que tu mente dice, pero si estás ahí es porque algo tuyo quería llegar. Y algo, digamos, como para sacar un poquito ese miedo, realmente acá no pasa nada malo, al contrario, todo es maravilloso. Bueno, vos has estado en una de nuestras constelaciones. Hay mucho amor, que es lo que se ve y es la base de todo. Y nosotros hace un tiempo estamos hablando de que no hay nada que sanar en qué sentido. Porque si yo digo que hay que sanar significa que entonces o estuve enfermo, ¿no? O algo hice mal. Y en realidad es hacer consciente que eso que a lo mejor yo creía o esto que tenía inconsciente y que me estaba, digamos, guiando la vida y me estaba haciendo ya sufrir, bueno, lo veo, le pongo luz para tener la posibilidad de elegir y modificar. Pero más que sanar, nosotros invitamos a un espacio de aceptación, obviamente con mucho amor, con mucha humildad, porque para abrirse al alma de uno mismo y poder reconocer y empezar a borrar los límites, ¿no? Esto del bien y el mal y entender que todas las personas que nos rodean hacen e hicieron lo que pudieron, mirar con amor eso para poder avanzar en mi vida y ser ese amor también, digamos que invita, bueno, no es tanto sanar, sino es aceptar y la aceptación trae amor, trae libertad, trae trascendencia. Ezequiel, te agradecemos muchísimo por este anticipo. Vamos a pasar y a compartir el número para quienes quieran inscribirse directamente con Eva, que es quien organiza la actividad aquí en Pehuajó. Es el 1558-6300 y esto va a ser el sábado 14 de abril. Exactamente. Así que ahí la persona que quiera, la esperamos para transformar. Es un espacio muy lindo, muy amoroso. Bueno, y Eva, que es una genia, que se organiza todo con mucho amor, así que ahí estamos. Ezequiel, muchísimas gracias y, bueno, que sea buena la estadía para los tres aquí en Pehuajó el 14. Gracias. Te mando un abrazo gigante, Andrés. Abrazo enorme. Hasta luego. Ezequiel Inza es el facilitador de esta constelación familiar que se va a realizar el sábado 14 de abril aquí en nuestra ciudad.